Esta grabando No sabes de que estos no se van a dejar ni maravilla Tráetela me la vamos a caminar un rato Le pongo el mas cerrado Ponle el mas cerrado porque van a salir muy lejos Estas cabronas van a estar por la lomita Pero de aquí salieron muchas hueas Si Ahorita las pelamos adelante porque si no se hace dura y a rato va a estar mas dificil Mira aqui esta donde corren Mira Aquí van a estar en desmatores Falta de que no lo haya atrasado grabando Si se que si Lo volvió para churrar Yo según la estaba grabando Falta de que no haya salido nada No, pero le volvió para churrar Es un papagala Y fue cuando Porque esta en deslilado Ahí Nos alcanzan a mirar cuando vamos Y que no lo que lo dudas Es ese bulto café Se ve que se ve allí Mira Es ese bulto café El que esta allí se ve que ese es Porque yo no mire que se fuera Solo que se ha ido Y ese es ese 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 ya se fue Si Ya ni la segui Porque esta la Mira la donde se paro la fatal Nos vamos por aca Por donde quieras Por donde quieras Hay que pelarles aquí Mira esta fatal Y se va parando donde quiera Ah esta es mas limpio Porque aqui esta bien gacho Si aqui esta muy feo Si aqui Aquí a lo mejor Pues este bordo Acá a este lado Hay muchas Si Por aqui Deja la apago Ahí esta Es pasadera Es pasadera Es pasadera de ellas Mira aqui todo esto Que asisten Mira aqui como era Agarran toda la barranca Aquí Esta toda el rastro Para todos lados Estas pelándola si quieres Para que no ande descargando No ande descargando Ahorita no vamos a mirar Si se queda destilando Es decir No sale ni una Ya la pelamos Tírala Súbete Súbete ¿Dónde esta huella? ¿Dónde esta huella? ¿Dónde esta huella? Ahí estaba ¿Dónde esta huella? ¿Dónde esta huella? Estamos saliendo Aquí arriba De repente aquí salen Veamos Que despierta Tутa Ahí va Va para acá Onde? ¿Dónde esta huella? Para arriba Va ahorita Se corrió. Ahí va a estar aquel otro lado. Mírala, ahí arrancó la infeliz otra. Ahí se paró, ahí se paró. Mira que se agachaba aquí derecho. Ahí está. Ahí está. Se paró, ahí está. Ya corrió. Andan muchas. Cambia el jale. Cambia el jale. Ya corrió. Ya corrió. Ahí va. Ahí va a estar. Ahí se va a parar en la barranca. Verás. Mira. Si te hubieras ido corriendo aquí la hubieras agarrado. Ya no salió. Ahí se quedó, te digo. Por aquí, mira. Listo, porque te salió otra. Dibes que se quedó a lajera. ¿Qué? De hecho. Quiero ver. Al menos cale. Así que te es impulsar. Algumas chicas. Tampas. Tampas. Bueno. Vamos a parar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le pegaste de aquí al lado. Ahí se va para ir a la fatal. Vamos pelando esta barcia. Sí. ¿Aquí de adó? Espero que les salgan uno aquí. Salen a las huesas adelante. Salen a las huesas adelante. No se les salen. No se les salen. No se les salen. No se les salen. ¡Híjale! No se les salen. No se les salen. No se les salen. ¡Hija de la mierda! No se les salen. 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 No. No se les salen. ¿Ahora se está grabando? Sí, ahí está Aquí salió un hija Aquí estaba, mira Ahí está pateando Sí, ahí está En el segundo, Juan, ¿la aseguraste? ¿Y el pillando no iba a tener? No, ahí está, no pasa nada Mira, aquí están los miedos Que se vean los carajos Aquí estaba, mira Eh, estaba bien De aquí salió, de este lado Pero, ¿dónde estaba? Estaba tejonada Estaba tejonada, no tenía echadero Eh, en cuanto dije, deja el apago El segundo tiro sí salió Falta y no le alcanzaba Deja El segundo tiro fue el que El que la barraste El otro le pasaste tantito atrás No, pero ahí cae en retiradillo Pues pensaba irse Pensaba irse, pero no Pensaba pelarse, pero no Ahí está Ahí está Muy buena posta que agarramos Sí, no, sí está de posta Está buena Estaba retiradillo No, siempre Está de buena distancia Una distancia Pues la pelamos Ahorita vemos adelante Lo que hubo aquí ¿De una vez? Sí, la pelamos Sí, ¿da? Déjala, apago esto ¿De una vez? Sí, la pelamos